Y en el registro civil de Guayaquil, Dana Domínguez Mendoza, quien hace 31 años fue inscrito como hombre, cambió su género de masculino a femenino en su cédula de identidad. Dana, oriunda de Esmeralda, sacudió a la entidad pública para realizar este trámite junto a Roberto Cuero, exgobernador del Guayas, quien fue testigo del cambio de género. ¿Por qué es algo que me identifica? Ya no voy a ser más discriminada, voy a poder ir a lugares públicos y me voy a sentir lo que soy, en realidad. Creemos que esta es una oportunidad de ratificar cuál es su orientación, cuál es su identidad. Valoramos esta posibilidad que ahora hay una norma que les permite cambiar su género. Básicamente estoy aquí como testigo.